Tengo que reconocer que el cine surcoreano es una de mis debilidades y gracias a éxitos como Parásitos, que ganó el Oscar, o de series como El Juego del Caramar, pues están llegando muchas más producciones de este país a España. En este caso os voy a hablar de una de las películas más sanguinarias que recuerdo en muchísimo tiempo y que en mi caso ha sido imposible no apartar la mirada más de una vez de la pantalla. Si vosotros conseguís aguantar sin pestañear, sin retirar la mirada, sin cerrar los ojos ni una sola vez, por favor, ponedlo en los comentarios y decir cómo lo habéis conseguido porque yo desde luego no pude. Ya os lo dije, no tenéis a dónde ir. Este barco ya es mío. ¡Escuchad! Comeréis dos veces al día y podréis ir una vez al vácer. Estáis en un barco, así que no hay escapatoria posible. No hagáis gilipolleces. ¿Hay alguien aquí que quiere ir a Corea? Hablo de Project Wolfhunting jugando con el título El Cazador Cazado. Está dirigida por el director que ha hecho remake en Corea del Sur de la casa de papel, que por cierto para aquellos que tengáis curiosidad, la máscara tiene poco que ver en este caso con Dari. En este caso en Project Wolfhunting hay una serie de asesinos que huyeron de Corea del Sur. Fueron cazados en Filipinas, allí están cumpliendo condena y Filipinas y Corea del Sur han firmado un acuerdo para extraditarlos, para repatriarlos y que cumplan la condena en Corea del Sur. Va a salir un carguero con todo este grupo de presos desde Manira con destino a Busan y van a ser controlados y vigilados por un grupo de policías bastante experimentados y que no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de ponerlos en su sitio. Va a haber un motín, los presos se van a revelar y aquí va a haber un baño de sangre, una serie de matanzas y de asesinatos de las formas más variopintas e inimaginables que podéis imaginar. Una película muy sanguinaria, pero que para colmo cuando llevamos una hora de metraje dura dos, se va a introducir un elemento de ciencia ficción, de fantástico, de ahí que haya pasado por diferentes festivales, por ejemplo el de Sitges donde fue premiada y que va a introducir un elemento totalmente innovador y aquí ya sí que es verdad que se convierte en un auténtico festín de la violencia y eso es una de las cosas que me gusta del cine surcoreano, que cuando hace acción, que lo hace a un ritmo frenético, no tiene ningún tipo de complejo a la hora de hacer una película sanguinaria como Project War Hunting. Una película que en mi opinión es totalmente recomendable y como os digo, si conseguís terminar de ver la película sin pestañear, por favor, ponerlo como lo habéis conseguido. La única pega que le pongo es ese final que lo deja un tanto abierto, no abierto del todo, pero sí entreabierto porque tiene pinta de que lo quieren convertir en una saga.